No sé si han escuchado la historia del hijo pródigo, que luego de que el chavo se fuera de su casa, tuvo mucho dinero, hacía fiestas, iban muchos amigos, pero después que entró en aprietos, sus amigos se fueron y le dieron la espalda. Pues algo similar le pasó a Inés Gómez después de tener varias amistades, algunas ya no están ni para demostrarle su apoyo, aunque sea por las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo video de Famous Clouds Up. Aunque no todas le han dado la espalda a Inés, pues hemos visto que Galilea Montijo hasta la apoyó durante un programa, y aunque le dijeron que no volviera a hacer eso, se sabe que la sigue apoyando a pesar de todas las cosas que han comentado sobre su amiga. Y también hay otras famosas que han dicho presente, aunque de una forma sutil, menos notoria. Entre ellas están Andrea Legarreta, Angie Taddei y Maggie Hegi. Ellas sí han demostrado un poco de apoyo a Inés en estos momentos, por lo menos a través de las redes sociales. Pero sí que hay otras que de verdad ya no quieren saber nada de Inés luego de lo que se ha comentado al respecto. Entre estas supuestas amigas que tuvo Inés en su tiempo, están Chantal Andere, que expresaba que era como la hermana de Inés y hasta el día de hoy ni siquiera le ha demostrado apoyo. Pero al parecer Chantal no ha demostrado esto porque no quiere que se le relacione con una persona que ha hecho cosas como las que supuestamente haría Inés. Otra de las que también acompañó muchas veces en reuniones a Inés cuando estaba en lo más alto es la animadora Jimena Gallego. Pero ahora que su supuesta amiga anda en inconvenientes, Jimena no ha hecho algún comentario y obviamente que no ha demostrado su apoyo. También se une a este club a Ned Kuburu, que de esta sí que no están hablando muy bien. Y ella según, además de decir que desconoce a Inés Gómez, ahora que se ha puesto a decir cosas sobre la presentadora y su familia. También está Laura León, que ella decía que casi casi era la madre postiza de Inés y supuestamente ya ni le contesta a las llamadas. Por último está Yadira Carrillo, quien al darse cuenta de las cosas decidió salir de esa amistad, pues a su vista no le convenía. Pues que ahora vemos, corazones, no sabemos. Entonces, ¿creen ustedes que la mayoría de las amistades que tuvo Inés serían por interés? ¿O creen que es lo mejor que ellas pueden hacer al ver que Inés está siendo señalada por las autoridades? Y que según estas cosas que ella hizo, pasan a ser mayores. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por llegar hasta el final.